y qué onda va Max, espero que estén bastante bien, este vídeo lo iba a subir el día de ayer pero ya era bastante tarde y bueno mejor me esperé para hoy en la mañana para que todos lo vean y es respecto a las skins del pase de batalla que según ya se filtraron las últimas dos ya también se actualizaron pues las notas del parche de la nueva temporada y respecto a la actualización según los de Garena se va a actualizar dentro del juego el día 25 así que para que estén pendientes al juego y ahora sí pues comenzamos con que te invito a que te suscribas, actives la campanita porque YouTube ya sabes que no notifica, te quita la suscripción y la campanita y pues te pierdes de los vídeos y luego te notifica como semanas después después de que pasó la información que era importante y bueno por eso esa es mi recomendación, claro si gustas, si quieres y bueno ahora sí comenzamos con los personajes del pase de batalla ya sabemos que se viene pues el David Mason, un Spectre, un Prophet y también se viene, quién se viene, ah sí un FTL vale entonces pues ya tenemos confirmado al FTL que es como una tipo de skin neón el David Mason es una skin un poco rara, no me había fijado yo en el trailer que no tiene pues la mitad de su cuerpo, no sé si lo notaron ahí que está como con una prótesis a partir de la cadera hacia abajo, las piernas y la columna y no me había fijado pero ya cuando le pongo pausa pues se nota que tiene ahí pues una parte robótica la verdad que está bastante raro ese David Mason y se ve como que más delgado ¿no? y como que si no hubiese comido y bueno aquí se filtró lo que es un vídeo de cómo es que hicieron esa skin del David Mason, robot, ahí estamos viendo que le están exponiendo un colorcito como azul y las piernas del señor Reaper ¿no? así es como los desarrolladores, los diseñadores de los personajes hacen las skins bastante fácil, la verdad es que es bastante interesante yo jamás me hubiese dado cuenta de que así las arman y bueno pues así quedó la skin ¿cómo ven? ¿cuánto le dan del 1 al 10? bueno pasamos a la siguiente skin confirmada que es el FTL aquí está ocurriendo algo y es que no sé si recuerden que hay dos versiones del SFTL entonces pues ya me confundí, no sé si es la del pase de temporada 3 o el que salió en las cajas, lo más seguro es que sea el de las cajas aunque los dos tienen un parecido bastante enorme entonces es bastante confuso pero ustedes comenten si es el de las cajas que salió hace poco o el del pase de batalla de la temporada número 3 ahora entre las skins que no están todavía confirmadas o bueno el modelo es el Prophet y el Spectre que se supone que esas son las que vienen en el pase ahora yo no quiero confirmarles eso porque sinceramente en el pequeño trailer que se muestra se notan unas piernas diferentes a las que tienen esos personajes que según dijeron que son las otras dos restantes porque en las notas del parche dice que son un Spectre y un Prophet no, la verdad es que pues no se parecen esas skins así que no les puedo confirmar que realmente esas sean o esas sean el modelo pero de ser así pues esas serían las otras dos restantes no sé ustedes qué opinen respecto a esto siento que no les va a gustar algunos a mí en lo personal pues me parecen agradables creo que están un poquito mejor que las de la temporada de aniversario para serles sinceros entonces no sé me gustaría saber pues cada opinión de ustedes respecto a las skins les comento esas dos últimas posiblemente las veamos más al rato ya con claridad o el día de mañana porque la actualización allá en Garena pues sería el día 25 y pues ya estaría llegando ahora vamos a pasar a los bufeos, a los nerfeos de las armas que se vienen para la próxima temporada que son pues no son tantos y son en armas que estaban un poquito rotas bueno vamos a comenzar con la Manowar según aquí dice que se va a aumentar considerablemente el número de proyectiles aquí lo que quiere decir es de que se va a aumentar las balas o sea si tu cargador tiene 25 balas a lo mucho te van a aumentar como 3 balas y pues vas a tener 28 entonces ese es su aumento de balas considerable según pasamos con la GKS la GKS pues va a aumentar considerablemente la velocidad de recarga esto quiere decir de que vas a recargar un poquito más rápido unos milisegundos pues más rápido y la verdad es que eso está bastante bien porque esta arma es un arma que tiene muy pocas balas pero que es muy muy buena el arma entonces si va a recargar más rápido la verdad es que va a ser mucho más útil el arma aunque ya está pues yo lo pondría en el meta porque sirve mucho ahora en cuanto a la SM10 va a recibir 3 cosas va a aumentar la velocidad de apuntar si no equipas pues la empuñadora trasera va a aumentar la velocidad de movimiento pero ojo que va a reducir el daño a largas distancias entonces nada más te va a servir de medias y cortas para la DRH pues va a recibir un nerfeo y es que ahora va a recargar un poquito más lento ya saben que esta arma estaba bastante rota no se metieron con el daño ni con el alcance ni con las balas simplemente pues va a ser más lenta al recargar bastante bien, bastante considerable los de Activision y bueno pues ya por último otro nerfeo al Aniquilador que ahora va a reducirse el daño cuando tú te enfrentas a un Goliat, a un B-Tool a una Torreta, a un Escudo y ahora no sé si son dos disparos para derrotar a un B-Tool ahora a lo mucho van a ser tres o algo así es lo que quieren decir y bueno pues eso es lo más importante que ha salido para la próxima temporada ya saben que la actualización estaría llegando pues primero para Garena el día 25 ya saben no es por Play Store la descarga la actualización todo va a ser interno la gran actualización va a ser hasta el próximo mes cuando se termine pues la temporada número 1 en la temporada 2 pues va a ser que va a llegar el contenido más grande, más amplio, más variado nuevas funciones, nuevos modos, nuevos personajes nuevas cosas que ya nos están dando y aparte va a haber otra versión de prueba la número 2 que ellos dijeron que va a llegar aproximadamente como por inicios de febrero pero esto es lo que va a llegar para la próxima temporada ojo que si va a haber una versión de prueba pero no para la temporada 1 sino para la temporada 2 para mostrar pues el contenido que se va a estar viniendo próximo y bueno pues hasta aquí el video Bandamax espero que te haya gustado y pues te dejo con el gameplay si quieres verlo de hecho me encontré con un sub me estaba diciendo que si era yo el real le dije no pues si soy checa el video de mañana y bueno pues ahí les dejo la verdad que estoy medio manco pero el mapa se ve increíble no sé de ustedes que opinen se ve bastante bien iluminado bien detallado ese mapa de Modern Warfare que se ve tan padre que se ve tan bien que se ve tan bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.